Ven acá ¿Qué miro? ¿Estás filmando? Sí ¡Hola! ¡Pupín! ¿Me hacés eso esquivar? ¿Me hacés eso esquivar? Bueno, pupito A veces te has que hacer a brisa, a mí no Mirá, ¿hacemos eso esquivar? ¡No! Dale, hacemos, hacemos, dale Así, así, dale Dale, vení, hacemos, dale Hacemos, dale No me querías hacer eso esquivar No, después de retarme, no Vení Vení, dale Hacemos así, mirá Así, así Hacemos, dale Hacemos